¿No es Dariana? Ella es la verdadera eliminada por lesión de Hexatlón México. Existen rumores de que se acerca una baja por lesión que afectaría el rendimiento de la Escuadra Roja en los próximos duelos de Hexatlón México. Hace unos días, a través de redes sociales se filtró información de Hexatlón México que expuso la posición de Dariana como posible eliminada del show ya que presuntamente, según las teorías reveladas, la joven sufrió padecimientos que la obligaron a partir de la batalla. Sin embargo, pese a que dichos datos no están confirmados, ahora hay suposiciones de que el atleta roja no es quien verdaderamente deja la competencia, sino que es otra integrante de la misma línea quien sale eliminada. Dariana sufrió una lesión en Hexatlón México. Antes de culminar el primer ciclo de Hexatlón México se compartió el spoiler de que Dariana, concursante de famosos, presentó fuertes síntomas de apendicitis que supuestamente la obligaron a abandonar el dialety puesto que estos, al parecer, requerían de intervención quirúrgica. No obstante, dado el alcance que tuvieron los rumores, la hermana del atleta se pronunció al respecto y publicó un mensaje donde afirmó desconocer la situación y solicitó a los seguidores mantenerse al tanto de los informes oficiales. Han estado preguntando por su salud y la verdad es que no tenemos información de ella. No se dejen llevar por spoilers. Ella está bien y sigue recibiendo el apoyo de todos ustedes, comunicó. Ahora, luego de aquel spoiler con datos que podrían ser falsos, otra filtración sobre Hexatlón México salió a luz con el nombre de la chica que sería la verdadera eliminada. ¿Quién es la atleta eliminada por lesión en Hexatlón México? De acuerdo con las suposiciones de los fans, es Valeria Payén, de Los Rojos, quien saldría de la aventura deportiva luego de que el capítulo 6 del concurso exhibió sus malestares tras terminar una pelea. Según las teorías de los seguidores, los síntomas de Valeria corresponden más a la enfermedad que primero se señaló en Dariana, de tal forma que es este padecimiento el que probablemente cause su eliminación de Hexatlón México. Si te gustó este contenido, no te olvides de seguirnos en Facebook. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.